Señoras y señores asambleístas, por favor sirvas en registrar en su curula electrónica de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Gracias. Que tienen 20 segundos para ratificarlo. Caso contrario, se considerará abstención. Gracias. Señor operador, presente los resultados. 113 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, 16 abstenciones. Ha sido aprobado el archivo del proyecto de ley reformatoria, el artículo 968 del Código de Procedimiento Civil. Señora presidenta.